¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a una nueva aventura de Soundtracks. Nos encontramos en Early and Late del Drag Store en Providencia. El día de hoy vamos a tomar un café con un gran amigo que está llegando en cualquier momento. Escucho unas toses por ahí, ahí viene mi querido amigo el señor Matías Vega o más conocido en Twitter como arroba mesiasvega. Gran maestro. ¿Cómo estáis? Bien, contento de tenerlo en nuestro programa el día de hoy. Asiento, por favor. Permiso. Vamos a tomar un cafecito. Oye, gracias por la invitación. Por fin me invitaste. Por fin, por fin. Es que tanto tiempo que tiene con la cantidad de cosas que estás haciendo. Sí, eso es lo bueno y lo bonito que estamos haciendo. Lo bonito y lo importante. Lo bonito y lo importante. Dentro de la presentación solamente le dije que teníamos un tremendo amigo Matías Vega, pero me gustaría aclararles para aquellas personas que nos ven en el extranjero, este programa se emite en toda Latinoamérica, comunicador radial, actor, bailarín que estudió danza con Hugo Urrutia. Sí, también. Comenzó como comunicadora a los 4 años de edad. Tiene más de 100 comerciales realizados. Ha participado tanto en obras dramáticas como en la radio, en programas de televisión y una infinidad de cosas relacionadas con la comunicación. Querido amigo, para mí es un orgullo de verdad poder conversar contigo el día de hoy, conocerte un poquito más allá de lo habitual. Y quería arrancar un poco desde el principio. ¿Cómo nace esto de los 4 años? Yo iba a decir tomar la decisión, pero en realidad uno de los 4 años quizás no toma la decisión de involucrarse en algo así. Claro. Bueno, todo partió en realidad como un juego y siempre casi todas las circunstancias y las oportunidades que se me han dado en mi vida han sido siempre de chiripa. Como disfrutarlo y ver después qué pasa, ¿no? No, como de casualidades. Las casualidades de la vida me han hecho la persona que soy ahora. Y la primera fue cuando yo tenía 3 años. Estaba cumpliendo los 4 años y fui a cambiar un premio de La Azucarita. Fui a cambiar un premio y era del club de Kellogg's en ese tiempo. Ya, perfecto. Entonces uno podía cambiar a un tigre o entrar para el cine. Y fui con mi hermano. Mi hermano fue a buscar el tigre y me dejó con una de las promotoras y me dijo, oye, este niño tan lindo que no sé qué, ¿te gustaría participar en comerciales? Y yo me sabía mi número de teléfono y se lo di. Y ahí me empezaron a llamar a casting. Yo la televisión o en el medio de comunicación que me desenvuelvo, lo hago porque me gusta y eso es lo que me lleno. Yo me lleno de la televisión desenvolviéndome en cosas artísticas. Que eso es para lo... Yo creo, soy muy sensible en eso y además creo que eso es lo que quiero hacer en mi vida. Hacer arte y entregar eso de distintas maneras. En el teatro... Te complica un poco la locura que se vivió en el momento, bueno, que se genera esta situación en reality con tu actual polola. Se da una situación conflictiva y te perseguían hasta abajo de la cama. Yo recuerdo estar en Bank TV, en Vía X, donde vamos a grabar los programas y tú estabas invitado sin Dios ni Leite en ese momento y afuera estaba toda la prensa y micrófono y siempre de una manera un tanto invasiva, no amistosa. Claro. Mi pareja entró a un reality. Correcto. Uno de los más vistos acá en Chile. Correcto. Y bueno, se empezó a crear como un triángulo romántico entre un compañero de ella dentro del encierro y yo que estaba afuera, que en ese momento estaba en Viña. Yo trabajo en la Radio Carolina y estaba haciendo un programa desde Viña del Mar. Entonces me seguían todo el día, estaban todo el día la gente afuera de la radio, estaban afuera de mi departamento allá en Viña, me seguían en el auto, venía acá a Santiago, en la casa donde vivo con mi madre, estaban afuera de mi casa y así mismo empezaban a aparecer los programas donde se hablan de estos temas faranduleros, ofreciéndome mucho dinero y todo eso. Y yo creo que acá fue el momento donde yo decidí qué hacer en mi vida, porque antes siempre había sido como un juego, hacía cosas que me gustaban. Y pinceladas de... Y pinceladas, que no sé qué, si me preguntaban de alguna vez, ¿podía opinar? Sí, no sé qué, corta. No me interesaba mucho, siempre me interesó más desenvolverme en algo artístico. Pero en este momento fue, o te vas a ir por este camino, o te vas a ir por el otro camino y... Fue Matrix, Morphys, pero las dos pastillas, la roja y la azul. Pero la diferencia era que la pastilla azul, que era el camino que yo quería seguir, era solamente la pastilla azul, y la otra mano era así, fajos y fajos de dinero. La pastilla roja estaba apoyada arriba de billetes. Entonces, entonces de repente miráis eso y de repente, muchas veces, las luces, las cámaras, la fama y el dinero sobre todo ciega. Pero ahí uno es donde tiene que ser frío y decidir qué es lo que quiere hacer uno en la vida. ¿Cómo se siente? ¿Cuál es la experiencia? ¿Suena el teléfono? ¿Te atienden personas muertas de la risa? Yo escucho los llamados, mucha gente... El 90% de materialidad de ciertos llamados es de agradecimiento, es algo muy raro. La gente, por lo general, cuando se dirige a un medio de comunicación, lo hace pidiendo, lo hace quejándose, lo hace de una manera un tanto agresiva en muchos casos. Oye, ¿cómo hablan? Sin embargo, cada vez que escucho un llamado, que no son filtrados, atienden y los ponen al aire, la gente dice, oye, te quería agradecer, mi hija está feliz, mi papá está enfermo, mándale un saludo porque siempre se divierte con usted. ¿Qué se siente tener la posibilidad de transmitir ese tipo de emociones? Dentro de todas las cosas que me gusta hacer y que me llenan, que me llenan así el alma, el corazón, yo creo que la radio es una de la piedra angular de todas las cosas porque la radio es súper rápida, la radio como solamente improvisación, está ahí, está ahí al aire y tú en realidad estás ahí como en un cubículo chico, pero en realidad te están escuchando millones y millones de personas y es raro de repente despertarse a las 5 de la mañana, yo hago programas de 6 a 9 de la mañana, no hay nadie en las calles, llego de noche a la radio, estamos con el Rama, con mi compañero de trabajo y no hay nadie, estamos en un locutorio los dos y lo único que tenemos nuestra misión y lo que nos mandó mi jefe es como, ustedes lo que tienen que hacer es que la gente sea feliz en la mañana camino para el trabajo. Qué lindo trabajo. Y ahí está la parte de nosotros de ser buena onda, de tirar tallas y a nosotros nos gusta harto usar así como el en vivo y aprovecharnos de eso porque muchas veces en varias radios se graban los llamados antes para que no haya ningún error y nosotros jugamos a la ruleta rusa, sacando llamados telefónicos, el que salga, el mensaje que salga y gracias a Dios son siempre mensajes en buena onda y eso quiere decir de alguna manera que estamos, más que lo hagamos bien o lo hagamos mal, de la forma en como hablamos o no, que la música que ponemos, las personas nos retribuyen onda, gracias porque me alegra en la mañana y me entregan mucho ánimo. Se logra el objetivo. Claro, y entregar ánimo y que ese ánimo se transmita a través de un parlante, que es una cosa así como artificial, para mí me llena, me enaltece mucho. ¿Cuál es ese futuro al cual tú quieres llegar? Bueno, todos los años yo personalmente llego un momento en el día de mi cumpleaños que me encuentro solo y que me proyecto, empiezo a tirar líneas, qué es lo que quiero hacer, a qué quiero llegar, estoy viendo lo que estoy haciendo, quiero seguir acá, no quiero seguir acá y más que todo, de momento estoy haciendo hartas cosas que me llenan. También en el entorno que tengo, también me llena bastante mi familia, mi pareja, mi amigo y en realidad, y en la parte laboral, yo lo que quiero seguir haciendo, como siempre en mi vida se me han dado casualidades, justo de un tiempo a esta parte se me han dado muchas posibilidades de actuar, en teatro en Chilevisión, donde es un teatro que se televisa, en algunas series, en películas, también tuve una oportunidad de una película que estuvo nominada al Oscar, que es la 10, que habla de un pasado muy importante de nuestro país. Correcto. Y me gusta harto la actuación, me gusta también la animación bastante y comunicarme. Entonces, yo creo que de las tres directrices que tengo, es como la música, que eso la comparto bastante con la radio, junto con la animación, la ecuación y la actuación. Te gustaría seguir poniendo ladrillos en este castillo, digamos. Claro, porque yo ya así como para bailarín o algo así, ya no fui. Bien amigos, estamos de vuelta, escuchamos Zee Low Green, y ha llegado el momento más triste porque es el final del programa, sin embargo, para mí ha sido un programa particularmente especial. Quiero agradecerte por haberme acompañado el día de hoy. Gracias por invitarme el chocolate. Pero por favor, mis queridos amigos de Early and Late, en el drag store de Providencia, ha sido para mí un gusto compartir no solo con un invitado, sino también con un gran amigo y un tremendo profesional. Muchas gracias nuevamente, Mati, y gracias por compartir junto a toda nuestra audiencia. Sí, yo aprovecho de decir que me pueden escuchar en carolina.cl, ahí pueden ver, además envío en directo, como hacemos el programa. Y si te quieran seguir en Twitter, a mí me gusta Twitter. Si me quieren seguir en Twitter, arroba mesíasvega. Correcto. Para que me sigan y apliquen retweet al toro. Maravilloso, entonces, síganlo en mesíasvega, www.carolina.cl. Mati, que estés muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a la familia. Sí, hasta la próxima, estoy un poco atrasado, así que nos vemos. Juego, nos vemos. Que estén bien. Chao. Muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio de Soundtracks. Quédense pendientes a la programación de Bank TV. Soy Juan Pedro Ordíaz y esto fue Soundtracks con Matías Vega.